Este día es importante para este Ministerio de Política Territorial y Función Pública, para todo el equipo de la Secretaría de Estado de Función Pública, el Director General, todos los subdirectores, todos los funcionarios, pero también y sobre todo importante para los trabajadores laborales y los trabajadores públicos. Quiero empezar agradeciendo a los sindicatos, a todos ellos, la gente de Comisiones Obreras, CESIF, USO, CIGA y ELA, por participar en las negociaciones para alcanzar acuerdos durante estos nueve meses. Hoy hemos cerrado dos acuerdos y con estos acumulamos ya nueve acuerdos en estos escasos nueve meses que entramos en el gobierno. Quiero manifestar mi convencimiento y el convencimiento de todo el Ministerio de la virtud y de la necesidad que tiene el diálogo social y cómo se demuestra que con voluntad, con muchísimo trabajo y con muchísima tenacidad por parte de todos, de los sindicatos y del equipo ministerial, podemos alcanzar acuerdos para mejorar los derechos laborales y la profesionalidad de los funcionarios y de los empleados públicos. Asimismo, quiero aprovechar de nuevo para insistir, lo hago cada vez que tengo ocasión, en la importancia del sector público y de recuperar, sobre todo, sus capacidades de actuación para cumplir con sus obligaciones de servicio a los ciudadanos y de vocación para mejorar también la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Nuestros empleados públicos son muy buenos profesionales y creo que así es de justicia reconocerlo, como decía, cada vez que se tiene ocasión. En este contexto les presentamos hoy dos acuerdos. En primer lugar, firmamos después de diez años el cuarto convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado. Este convenio afecta a más de 40.000 trabajadores, personal laboral, por tanto, y mejora sus condiciones laborales y también sus retribuciones. Saldamos así una deuda con el personal laboral, reconociendo su profesionalidad, reconociendo también su compromiso con los ciudadanos y reconociendo su calidad de empleados públicos. Las principales novedades del convenio único se pueden resumir en cinco, que les voy a compartir seguidamente. En primer lugar, establece una clasificación profesional conforme al Sistema Educativo y al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, equiparándose así al personal laboral con el resto del mercado laboral del Estado. En segundo lugar, se ordenan los puestos de trabajo en función de los niveles de titulación, formación y capacitación necesarios para las diferentes funciones requeridas por los servicios públicos. Se ordena la movilidad del personal laboral y se favorece su promoción profesional. Supone, por tanto, un incentivo adicional para su carrera profesional. En tercer lugar, recoge la posibilidad de que el personal laboral de la Administración General del Estado pueda acogerse a la jubilación parcial en las mismas condiciones que el resto de trabajadores del mercado de trabajo, cosa que empezará a aplicarse y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021. Se recupera así un derecho de los que se perdieron, como tantos otros que hemos ido recuperando durante estos meses, durante o como consecuencia de la crisis económica que nuestro país ha sufrido. En cuarto lugar, supone un incremento salarial para los trabajadores y trabajadoras integrados en los grupos profesionales con retribuciones más bajas, que será financiado con los fondos adicionales aprobados para los años 2018 y 2019. Y finalmente, recoge por primera vez el concurso abierto permanente que facilitará la movilidad y la cobertura de puestos de forma más rápida, con la consiguiente cobertura de necesidades en los servicios públicos afectados. Tiene, por tanto, una doble virtualidad, la capacidad de moverse para el trabajador, para el personal laboral, pero también la posibilidad de cubrir o de fortalecer aquellos servicios públicos que así lo requieran. En segundo lugar, además de este cuarto convenio único, se ha cerrado el acuerdo de fondos adicionales. La primera medida destacable, la acabo de mencionar, y es que parte de estos fondos adicionales va destinada al incremento salarial de los trabajadores con retribuciones más bajas. En segundo lugar, se mejora el complemento de destino de los puestos de trabajo dedicados a la atención al ciudadano. Esto tiene tres efectos muy positivos desde nuestro punto de vista. En primer lugar, se reconoce la atención al público como uno de los servicios prioritarios. La ventanilla que atiende al ciudadano y ciudadana se refuerza. En segundo lugar, se supone el refuerzo de la presencia del Estado en el territorio, porque se aplica especialmente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, así como a la seguridad social. Y en tercer lugar, fija los efectivos de la Administración General del Estado en todo el territorio, también aquel que está más despoblado, contribuyendo así a paliar los efectos de uno de los mayores retos que tenemos como país y que todos ustedes conocen, el reto demográfico. Finalmente, quiero destacar que en este acuerdo hay un colectivo especialmente beneficiado, como es el personal de instituciones penitenciales. Más de 12.800 efectivos verán mejorado su nivel de puesto de trabajo. Se van a reclasificar dos niveles, del nivel 15 al 16 y del nivel 23 al 24. Los dos acuerdos, en definitiva, mejoran y reconocen la situación profesional y laboral de más de 130.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración General del Estado. Agradezco de manera muy especial, ya para terminar, a los sindicatos con los que hemos alcanzado este acuerdo, UGT, Comisiones Obreras y Uso, y sobre todo reconocerles también el valor de comprometerse, a pesar de las circunstancias concretas, coyunturales, que se están viviendo en estos momentos, puesto que ellos también tienen unas elecciones sindicales a la vuelta de la esquina. Gracias a este compromiso, gracias a tener la capacidad de poder haber alcanzado un punto de acuerdo, hoy los trabajadores laborales, los trabajadores y empleados públicos de la Administración General del Estado tendrán mejores condiciones laborales y mejoras también retributivas importantes. Muchísimas gracias. Quedo a su disposición.